Gracias por continuar en sintonía. El Departamento de Educación de la Florida anunció nuevos recortes parciales en un popular programa para niños y jóvenes autistas. Olán Cenoguera nos dice cuál es el impacto específico porque tiene además que ver con los iPad. Escuchemos. Emanuel Casas es un joven autista que cursa el noveno grado en la Escuela Católica Champañat en Palávenio, Jallalía, y uno de los estudiantes más aplicados y entusiastas de un popular programa de clases virtuales. Para chequear online aquí en iPad para historia o como matemática o política. Casas, un admirador del senador cubano Marco Rubio, es uno de los estudiantes afectados por una nueva ley estatal que recortará los fondos de las becas McKay para familias de bajos recursos con niños o jóvenes autistas, con déficit de atención u otras necesidades especiales inscritos en cursos virtuales. En este caso, a los 5200 dólares le quieren rebajar 743 dólares para que entonces, si el estudiante va a tomar la clase virtual, los padres paguen no solo los 800 dólares que tienen que pagar de más, pero además los 743 dólares por la clase virtual. La medida obligará a la madre de Emanuel, la activista política Iliana Curra Luzón, a pagar 743 dólares anuales por el curso virtual. Esto está afectando a muchas familias porque las becas McKay son para niños especiales con necesidades especiales que generalmente son personas de bajos recursos que no pueden pagarlos, entonces sería no dar el curso. Ellos trabajan individual, leen su material, tienen la facilidad de poder enviar sus trabajos, comunicarse vía esa tecnología. En el verano pasado, el Departamento de Educación de la Florida también canceló un programa que permitía a estudiantes de secundaria tomar paralelamente créditos universitarios. Se pueden recontar otras cosas y no la educación de los niños. Los niños son el futuro de esta nación y recontarles fondos para sus estudios es un gran error. Olán Cenogueras, América Noticias.